¿Quieres saber cuáles son las últimas noticias de los parques Disney? Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani Godínez. Bienvenidos al video de hoy. En mi canal les ayudo a futuros viajeros y amantes de Disney a estar lo más actualizado sobre los parques y a planear su próximo viaje. Además de que también en estos videos incluimos algunas noticias de Universal, ya sea como de Universal Orlando, como de Universal Hollywood. Si todavía no me sigues en mis redes sociales, tengo Instagram y Facebook por si me quieres ir a seguir, también para estar lo más actualizado. Y ya que sale una noticia muy importante, ahí siempre los actualizo primero y después ya saco este video con todas las noticias que han salido resumidas para que puedan estar súper pendientes. Y ahora sí, vamos a empezar con las noticias. Comenzando con las noticias de Disneyland, es que el show Fantasmic ha sido suspendido al menos hasta Labor Day, que es el 4 de septiembre y además sabemos que se agregarán nuevas sorpresas al espectáculo. Fantasmic es uno de los espectáculos nocturnos más populares y emblemáticos de Disneyland, que combina fuegos artificiales, proyecciones, música, personajes de Disney y una experiencia mágica. La suspensión temporal puede implicar actualizaciones técnicas, reparaciones y renovaciones en el escenario, iluminación, equipos utilizados para el show. La intención detrás de esta suspensión es asegurar que Fantasmic sigue ofreciendo una experiencia excepcional y de alta calidad. La atracción Soaring Around the World en Disney California Adventure ha agregado una fila single rider, lo que significa que aquellos que visiten el parque solos o para las familias o grupos que no les moleste dividirse y sentarse separados, pueden disfrutar de esta atracción sin tener que esperar en la fila regular. Esta adición brinda mayor flexibilidad para las personas que se vayan a subir individualmente, permitiéndoles disfrutar de la atracción sin tener que esperar tanto tiempo en la fila. Pasando a noticias del Disney Cruise Line, es que celebrará su 25º aniversario con un evento especial llamado Shimmering Seas. Este evento exclusivo se llevará a cabo a bordo de los cruceros de Disney y promete ser una experiencia mágica y deslumbrante. Esta celebración va a incluir entretenimiento en vivo, música, baile y una selección de deliciosos platillos temáticos preparados por los talentosos chefs a bordo. Los pasajeros tendrán la oportunidad de sumergirse en la magia de Disney mientras navegan por los mares, disfrutan de las comodidades y actividades a bordo y celebran el hito de los 25 años de Disney Cruise Line. Ahora pasando a noticias de Hong Kong Disneyland, pues Disney anunció que la tan esperada área temática World of Frozen abrirá sus puertas en noviembre de este año. Además, compartió un emocionante video de un vistazo detrás de escenas de esta tierra. Este nuevo y emocionante proyecto transformará una sección del parque en un mundo inmersivo basado en la exitosa película de Disney, Frozen. El video revela imágenes de las atracciones en desarrollo, la construcción de los escenarios y los avances en el proceso de creación de este mágico destino. Los visitantes podrán disfrutar de emocionantes montañas rusas, paseos temáticos y espectáculos en vivo que recrearán momentos icónicos de la película. Además, habrá oportunidad para conocer y saludar a los personajes favoritos de Frozen, pues World of Frozen promete ser una experiencia cautivadora que transportará a los visitantes al encantador reino de Arendelle. Y ahora pasando a las noticias de Walt Disney World, una noticia que definitivamente a algunos ya se le esperaban y a otros nos sorprendió bastante, es que Star Wars Galactic Star Cruiser, la experiencia inmersiva de Star Wars en Walt Disney World, cerrará permanentemente en septiembre. Para las personas que no sabían que era eso del Star Wars Galactic Star Cruiser, prácticamente era el hotel de Star Wars, pero no solamente era un hotel, sino que era una experiencia muy inmersiva, pues esta experiencia única en su tipo permitía a los visitantes vivir una aventura de dos días a bordo de una nave especial inspirada en Star Wars. Sin embargo, los motivos exactos detrás del cierre permanente no se han revelado. Y con este anuncio del cierre del Galactic Star Cruiser, el último viaje, o por así decirlo, la última fecha en la cual vas a poder vivir esta experiencia, ya se agotó. Seguramente las personas que se quedaron con las ganas de vivir esta experiencia y no lo habían hecho, decidieron reservarla. O las personas que ya la habían vivido y les gustó, quisieron volver a vivirla una vez más antes del cierre. Dejen aquí en los comentarios quién de ustedes fue al Galactic Star Cruiser y si desde su perspectiva valió la pena o no. A mí sí me hubiera gustado ir, la verdad, pero el precio sí se me hacía bastante elevado. Una noticia muy emocionante que muchísima gente estaba esperando escuchar es que el Disney Dining Plan, un plan de comidas popular en Walt Disney World, regresará en 2024. Este plan permite a los visitantes prepagar sus comidas y snacks durante su estadía en Disney, brindando comodidad y ahorro. El plan había sido suspendido temporalmente debido a la pandemia, pero su regreso en 2024 brinda buenas noticias para aquellos que desean disfrutar de una amplia variedad de opciones gastronómicas durante su visita a los parques temáticos de Disney. El regreso del Disney Dining Plan será un aspecto emocionante para aquellos que buscan maximizar su experiencia gastronómica mientras disfrutan de la magia de Disney. Estos planes de comida estarán disponibles en dos niveles diferentes, el Quick Service Dining Plan y el Disney Dining Plan. Cada plan ofrecerá una combinación de comidas y snacks en restaurantes participantes de los parques temáticos y hoteles de Disney. Los visitantes podrán elegir el plan que mejor se adapte a sus necesidades y disfrutar de una amplia variedad de opciones culinarias durante su estancia en Disney. El Quick Service Dining Plan es ideal para aquellos que prefieren comidas rápidas y casuales. Este plan incluye dos comidas en restaurantes table service y un snack, esto es, para cada integrante de la familia y por noche de hotel reservada. Además, te va a incluir para cada miembro de la familia un termo rellenable de los hoteles y también las bebidas ya están incluidas en cada comida, ya sean bebidas no alcohólicas o alcohólicas con excepciones e importante recalcar que las alcohólicas solamente son para mayores de edad. Mientras que el Disney Dining Plan ofrece opciones más completas como comidas con personajes y restaurantes de alta gama. Este plan incluye una comida en un restaurante table service, una comida en un restaurante quick service y un snack por noche de hospedaje para cada miembro de la familia. Además, incluye un termo rellenable para el hotel, para cada miembro de la familia y también las bebidas están incluidas en cada comida, ya sea no alcohólicas o alcohólicas con excepciones e importante otra vez recalcar que las alcohólicas solamente son para mayores de edad. ¿Qué les parece esta noticia del regreso de los Dining Plans? Muchísima gente la esperaba, así que para las personas que vayan a reservar su paquete para 2024 van a poder incluirlas. Y si ustedes quieren reservar un viaje a Disney ya sea para este año o para el 2024 o también incluyendo el Disney Dining Plan, en la descripción les voy a dejar un link a un formulario para que puedan llenarlo y así puedan solicitar su cotización y yo se las mande lo antes posible. Otras noticias de 2024 es que Disney tiene planeado simplificar el servicio de Ginny Plus. Los cambios propuestos incluyen poder planear tu día con mayor anticipación y no día a día en tu viaje como actualmente está funcionando. No se ha anunciado nada con exactitud, así que estamos emocionados de saber más detalles. Otra noticia es que a partir del 2024, las reservaciones de parque como Disney las llama Disney Park Pass ya no serán requeridas en Walt Disney World, pues Disney Park Pass es un sistema implementado durante la pandemia para gestionar la capacidad y el flujo de visitantes en los parques temáticos de Disney y es un sistema que a pesar de que ya no está la pandemia, se quedó. Disney ha decidido eliminar este requisito a medida de que se recupera la normalidad. Esto significa que los visitantes podrán acceder a los parques sin la necesidad de reservar con anticipación y tendrán más flexibilidad para visitar los parques según su preferencia y disponibilidad. Ya está disponible una nueva promoción de tickets llamada Four Park Magic Ticket. Este boleto especial permite a los visitantes acceder a los cuatro parques temáticos de Disney en cuatro días por un valor menor que si los compraras en esta promoción, pues es válido del 1 de junio al 29 de septiembre de este año, con fechas bloqueadas del 1 al 4 de julio y del 1 al 4 de septiembre. Los boletos vencen 7 días después del primer uso o el 29 de septiembre de este año lo que ocurra primero. Este boleto además no requiere reservaciones de parques temáticos para poder ingresar a los parques. Y si quieres comprar estos tickets, en la descripción del video también te voy a dejar el formulario que ya te había platicado anteriormente para que puedas cotizar tus tickets y planear un viaje a Disney conmigo. Pixar Place ha sido reimaginado y reabierto en Disney's Hollywood Studios. Esta área temática ahora ofrece una experiencia inmersiva y llena de diversión basada en las películas de Pixar. Los visitantes podrán sumergirse en el mundo de personajes icónicos como Buzz Lightyear, Woody, Los Increíbles y muchos más. Este espacio de Pixar Place presenta una variedad de entretenimiento en vivo y oportunidades para tomarte fotos y conocer a los personajes favoritos de Pixar. A partir del 26 de mayo, los visitantes de Walt Disney World y Disneyland tienen la oportunidad de conocer en persona a Ariel, el personaje de la sirenita de la nueva película Live Action. Esta experiencia permitirá a los fanáticos interactuar con Ariel en un lugar destinado del parque, tomarse fotos y tener su autógrafo. En Walt Disney World la podrás encontrar en Hollywood Studios en Walt Disney Presents. Tokyo Dining, un restaurante de servicio de mesa en el pabellón de Japón en Epcot, será reemplazado por un nuevo restaurante llamado Shiki Sai Sushi Isayaka. Este emocionante cambio traerá una experiencia culinaria auténtica y única en el pabellón de Japón. Este nuevo restaurante ofrecerá una selección de sushi, sashimi, platos calientes y opciones de bebidas, proporcionados a los visitantes una variedad de opciones de comida japonesa tradicional. El restaurante también contará con una atmósfera acogedora y temática, transportando a los comensales a la cultura y la cocina de Japón. El dragón de Maléfica en el desfile Festival of Fantasy Parade en Magic Kingdom ya está otra vez sacando fuego. Este icónico efecto especial había sido previamente retirado por razones de seguridad, pero ha sido restaurado para el deleite de los visitantes. El dragón de Maléfica es una de las atracciones más populares de este desfile y el efecto de respiración de fuego agrega un elemento extra de emoción y de espectáculo a este desfile. Recuerda que si quieres ver el Festival of Fantasy Parade, puedes ver sus horarios y su ruta en la aplicación de My Disney Experience. Y ya se quitaron todas las decoraciones del 50 aniversario del castillo de la Cenicienta en Magic Kingdom, pero el color del castillo sigue siendo el mismo. ¿Se desconoce si vaya a regresar a su color original o se va a quedar así? ¿A ustedes cuál les gusta más, el original o cómo está ahorita? Universal Orlando reveló nuevos detalles sobre Minion Land que abrirá este verano. Esta tierra se unirá a la popular atracción de Spicable Me Minion Mythem a lo largo de Illumination Avenue. Creado por el galardonado equipo creativo de Universal y los cineastas de Illuminations, Minion Land, orientado hacia los niños, atraerá familias y fanáticos de las películas de Despicable Me y Minions. Villainkind Minion Blast será una nueva atracción interactiva de juegos que desafía a los visitantes a poner a prueba sus habilidades de villano. Este juego único combina escenarios físicos y juegos interactivos donde los visitantes se enfrentarán a villanos y travesuras de los Minions. Minion Café será el lugar central para comer en Minion Land. Esta entretenida experiencia gastronómica contará con tres áreas temáticas que ofrecen comida para complacer a todos. Las tres opciones incluyen la cocina, donde los comensales podrán ver los utensilios utilizados para crear el menú del café. La sala de descanso, donde los huéspedes pueden revisar los consejos de seguridad en la oficina de los Minions. Y el comedor, un espacio decorado con coloridas obras de arte de los Minions que también ofrece asientos al aire libre. Bake My Day es una tienda y panadería temática de cupcakes color rosa que ofrecerá snacks temáticos de los Minions como cupcakes, macarrones, s'mores y más. También ofrecerá productos de mercancía de los Minions como vasos, ropa, peluches y otros artículos. Freezy Ray Pops. Aquí podrás refrescarte con un helado o una bebida congelada. Este lugar ofrecerá una variedad de paletas heladas inspiradas en Gru, los Minions y Victor. Y el Illumination Theater será un lugar de encuentro donde los visitantes pueden conocer a sus personajes favoritos como los Minions, Gru, Margot, Edith y Agnes y un personaje de la película Sing. La atracción Harry Potter and the Forbidden Journey en Universal Orlando cerrará temporalmente en junio. Aunque no se han proporcionado detalles específicos sobre el cierre, es común que las atracciones reciban mantenimiento y actualizaciones periódicas para garantizar su funcionamiento. Así que si tú vas a ir a Universal en estas fechas, considera el cierre de esta atracción. Y esas fueron todas las noticias. ¿Qué les parecieron? Dejen en los comentarios cuál es la que más les gustó o la que más les sorprendió. En general son noticias que se vienen muy buenas, especialmente para Walt Disney World. Cada vez regresa un poco más a la normalidad con los beneficios que teníamos antes. Si llegaste hasta el final del video, deja una nube, a ver si hay un emoji por ahí de nube, a ver si alguien la encuentra. Y muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que soy agente de viajes por si quieres reservar tu próximo viaje conmigo. Te voy a dejar un link al formulario en la descripción. Si no me sigues en Instagram y Facebook, te recomiendo hacerlo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Te mando un fuerte, fuerte abrazo y nos vemos hasta el próximo video. Bye.